Muchas gracias por asistir a este congreso de naturopatía en femenino. Mi nombre es Florencia Sabio Lande, vivo en Barcelona, aunque como escuchás soy de origen argentino. Mi ponencia habla sobre la naturopatía en la maternidad acompañada por Doula. Déjame que te cuente un poquito sobre mí. Hace más de 20 años que vivo en Cataluña, en Barcelona, donde desarrollé mis estudios de naturopatía y también me convertí en Doula hace casi 17 años. A raíz de mi maternidad en el año 2004 descubrí que existe este rol tan necesario en nuestra sociedad. La Doula acompaña los procesos de la maternidad, principalmente el embarazo, el parto y el posparto. Este acompañamiento generalmente es a nivel de información, brinda información o ayuda a que busques información. También puede ser educacional. Muchos temas que quizás no hemos aprendido propiamente en la primaria o en la secundaria cuando se abordaron estos temas nos daba mucha vergüenza. Quizás solo se abordaron nuestra educación como métodos de contracepción y no realmente cómo funciona nuestro cuerpo para concebir. También la Doula o Doula acompaña a nivel físico y práctico, logístico. Entonces, este acompañamiento lo que hace, porque muchas veces se cuestiona cómo que hace falta un acompañamiento si esta persona ya tiene parejo, tiene sus amigas y sus familiares. Claro, la Doula, además de brindar esta información, promueve que tomes decisiones informadas y apoya tu toma de decisiones. Muchas veces, desde nuestros hogares, con nuestras amistades, con nuestras familias, se ha hecho siempre de la misma manera. O se han tomado con nosotras, cuando éramos pequeños, algunas opciones que quizás nosotras, después de X tiempo que ahora vamos a ser madres, queremos tener nuevas opciones. Y es verdad que hoy estamos en la era de la información. Ahora, realmente, ¿a qué información accedemos? ¿Cuál es la verdadera información? Porque si ahora mismo ponemos alimentos prohibidos durante el embarazo, van a aparecer un montón de páginas o un montón de artículos que hablen de alimentos prohibidos durante el embarazo. Ahora, ¿es necesario buscar qué está prohibido cuando el embarazo es un estado de salud o debería ser un estado de salud? Y esa es la raíz del problema. Desde la medicalización de todo lo que es la gestación y el parto, se nos ha llevado, se nos ha traído a un lugar, a un limbo, donde hemos dejado de confiar en nuestro cuerpo. Donde ya las mujeres no sabemos reconocer nuestro ciclo menstrual. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en España hay como una epidemia de infertilidad, cuando en realidad hay muchísimas parejas que no saben reconocer el ciclo femenino y tampoco saben nada con respecto al ciclo de los espermatozoides. Entonces, sinceramente, para quedarnos embarazadas es complejo, porque solo quedamos embarazadas entre 3 a 5 días al mes, dentro de lo que es la normalidad. Pero se nos ha educado con un miedo constante a no quedarnos embarazadas. Entonces, también ahora hay enfermedades directamente relacionadas con el útero, ese útero que está en tensión, ese útero que está estresado, porque estos miedos latentes en nuestro cuerpo se manifiestan a nivel físico. Estando en tensión, no dejamos que todo funcione como sería la fisiología propiamente dicha. Cuando las mujeres y las familias llegan a la dula, puede ser por diferentes necesidades. Una dula tiene una formación donde estudia fisiología de la menstruación, como nombré antes, del ciclo menstrual. Abordamos los arquetipos que tienen que ver con esos modelos con los cuales nos podemos identificar con respecto a nuestro sangrado o con respecto a la luna. Hablamos sobre la fisiología del embarazo, del parto, del posparto. Evidentemente abordamos el nacimiento de las criaturas como un hecho único. Y no se puede cambiar. Entonces no es solo nosotras como mujeres, como gestantes, prepararnos hacia un parto, sino también preparar la mejor bienvenida para este ser que estamos gestando. O seres, porque pueden ser embarazos múltiples. Y luego ese gran desconocido y en el cual no se habla demasiado que es el posparto. El posparto que empieza y dura mucho tiempo. El posparto no desde esa idea de la cuarentena de esos 40 días necesarios, entre comillas, para que nuestros úteros después de esa mágica transformación de nueve meses vuelvan a su sitio. No, el posparto o el puerperio es mucho más allá de esos 40 días. Es todo el tiempo necesario para dedicarnos a nuestra criatura y poder ofrecerles el mismo nivel de confort que tenían intraútero. La criatura humana necesita ese mismo nivel de confort. Todos, cuando estuvimos en el útero, estuvimos en un lugar de mucho placer. En un lugar donde teníamos calor, contacto permanente, movimiento permanente, alimento permanente y comunicación permanente también. Entonces, la criatura humana, una vez que nace, espera ese mismo nivel de confort. Y somos nosotras, junto a nuestras, nuestros y nuestras redes de sostenes, las que tenemos que procurar esa mejor calidad y calidez para nuestras criaturas. Entonces, se puede resumir que la doula, la dula, como digo yo, se dice internacionalmente dula, brinda asesoramiento y educación, apoyo emocional y físico, promueve la lactancia, no como una obligación, sino también como la lactancia es lo que todo bebé espera, quizás no todas podemos ofrecerlo o brindarlo, porque todas tenemos un bagaje y una historia particular, sin embargo, es lo que nuestras criaturas esperan. Entonces, promovemos la lactancia y a la vez podemos ayudar si no va a suceder, porque a veces son periodos de 15 días o un mes que necesitamos para acompañar esta no lactancia también. Luego, en el tema de los cuidados postnatales o postpartos, todo el tema emocional, práctico, físico, y también a comprender el bebé, esas necesidades que nombrábamos, esa criatura que va a dormir a unos ritmos diferentes que nosotros, va a comer a unos ritmos diferentes que nosotros, y muchas veces supone un contraste muy grande la información que tenemos a golpe de clic o en las revistas, con lo que pasa con un bebé real. Y a esto le sumamos este periodo trascendental que es convertirnos en madre, la matresencia, es un término que ya se usaba en los años 70, que se recuperó, y que desde también el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, también está haciendo mucho énfasis y mucho hincapié, como existe un quimerismo donde las células de nuestros bebés que se están gestando dejan una presencia, una huella, un rastro en nuestro ser, como persona gestante en las mamás, cada una de nuestras criaturas deja esa impronta, y a la vez hay una transformación a nivel cerebral, no solamente emocional, al devenir madres. Por ejemplo, se desarrolla una amígdala, que es la que hace que estemos permanentemente al cuidado de esa criatura, que puede ser que durmamos profundamente, y en el momento que ese bebé hace un mínimo ruidito, nos despertemos. Entonces, toda esa transformación, hasta ahora, hasta hace muy pocos años, estaba invisibilizada. Voy a hablar de manera general, sin que nadie se ofenda. La mayoría de nosotras hemos estado criadas, y con amor hacia nuestras madres, y nuestras familias, en nuestras sociedades, da un poco igual desde qué lugar me estés mirando, para poder con todo solas, para poder ser las mejores en el colegio, para ser las mejores hijas, para ser las mejores compañeras, para ser las mejores en nuestro trabajo o en nuestra carrera, y todo eso con un peso muy importante, que es poder con todo sola. Entonces, llegamos a devenir mamás, quizás muchas de nosotras con pareja, otras no, a la vez, aún estando en pareja, en familia, creemos, tenemos asimilado, que vamos a poder con todo solas. Y puede ser, puede ser, de verdad. Y uno de mis lemas es, solas podemos, acompañadas es mejor. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a comprender que tener a alguien a mi lado, más allá de mi pareja, de mi madre, de mi mejor amiga, esa persona que pueda respaldar mi toma de decisiones, aunque sean diferentes de lo que vivió en mi entorno, me da más seguridad. Una voz a mi lado que me hace ir hacia mi interior, para revisar si eso que está sucediendo es lo que quiero que pase. Entonces, la Dula tiene como objetivo priorizar la reflexión profunda en estas mujeres y en estos hombres que van a devenir mamás y papás, y que se informen, por ejemplo, sobre todos los procesos o todo el seguimiento que existe desde la medicina a la gestación. Hoy estamos muy observadas cuando estamos gestando. Hemos dejado de confiar un poco en nuestro cuerpo. Como dije antes, no contemplamos mucho, no le prestamos mucha atención a nuestro ciclo menstrual, que está conectado con el ciclo lunar, que tiene que ver con subidas y bajadas de hormonas, que tiene que ver con cambios de humor, con cambios de energía, con cambios de percepción, y entonces cuando llegamos al embarazo, el embarazo es un gran ciclo de salud. De hecho, la aparición de la hormona gonadotropina coriónica es la responsable de las sensaciones de náuseas. Entonces, tener náuseas durante el embarazo, el principio del embarazo, es una manifestación de la salud del embarazo. Sin embargo, no me digan lo contrario, muchísimas asociamos a que eso es un síntoma y que no es esperable, sí es esperable, pero que no es bueno. Y si ahora yo empiezo a comprender que gracias a que hay el embarazo y tengo esta nueva hormona en mi organismo que no existía y por eso se manifiesta en náuseas, quizás puedo ver esas náuseas de una manera saludable, de decir, ah, tengo náuseas, quiere decir que mi embarazo está yendo bien. Entonces, todos estos pequeños detalles que tienen que ver con la fisiología también quedan relegados en cuanto tenemos o vamos a la medicina alopática, que es nuestra medicina, que actúa más en consecuencia de lo que me está pasando ahora, no tanto en la prevención. Entonces, nos piden una analítica y ya tenemos que esperar un resultado. Nos hacen una ecografía y también tenemos que esperar otro resultado. Empezamos una cadena de pruebas a las que tenemos que empezar a esperar y esperar y esperar y ahí es cuando nos convertimos en pacientes y muchas veces estamos más pendientes de un resultado que de estar disfrutando y sintiendo mi cuerpo en el día a día. Entonces, la Dula también es esa persona que puede estar a tu lado intentando que estés en el presente, que valores cada día de tu gestación, no con miedo a un resultado que me pueden dar dentro de tres semanas. Es volver a confiar en nuestro cuerpo, es esa persona que te va a hacer de reflejo, que te va a dar la información y que va a hacer que vayas hacia adentro para buscar tu propio mejor estado de salud física y mental. Porque cuántos miedos muchas veces alimentamos y crecen infinitamente porque no tengo a alguien al lado que me diga una frase sencilla y muy poderosa que es, esto es esperable. Cuando a mí me dicen, esto es normal, no es ningún consuelo. Sin embargo, si me dan una explicación del proceso y me muestran que eso que estoy sintiendo, que eso que se está manifestando es esperable, quizás sí puedo comprenderme mejor y tener más paciencia y confiar más en mí y en mi cuerpo y también en nuestra criatura. Es verdad que las mujeres y las familias que llegan a las dulas ya están saliendo un poquito de los canales normales. Mucha gente aún sigue desconociendo nuestro rol. Solo cuando llegamos a la gestación o a problemas de infertilidad descubrimos que existen dulas y también algunas personas lo descubren en momentos muy duros como son la pérdida gestacional y perinatal porque también hay dulas especializadas en procesos de muerte y de duelo que pueden apoyarnos en esos trances tan difíciles de la vida como es perder una criatura. Si nosotros perdemos a nuestros padres, existe un nombre que es ser huérfano o la orfandad, sin embargo, cuando nosotros perdemos alguna de nuestras criaturas, da igual si tiene cuatro semanas de vida intrauterina, ocho semanas de vida intrauterina, tres meses, o si había nacido y llevaba solo tres días con nosotros, ese trance es muy doloroso y también, por supuesto, contar con todas las ayudas es algo que nos hace transitarlo un poco más ligero. Entonces, las dulas nos hemos ido especializando en diferentes etapas, como les dije al principio, de los procesos de la maternidad. Desde la mirada naturopática, nosotras contribuimos a la salud de las personas, física y mental, y podemos dar un montón de ejemplos. Entonces, podemos acompañar durante la gestación a las pruebas médicas, no solo a la mujer, a la pareja también, nos juntamos antes, hacemos un listado de preguntas para hacerle a los médicos, por supuesto, nosotras no somos personal sanitario, desde el sentido de no somos ginecólogos ni ginecólogas, ni comadronas ni enfermeras, algunas dulas pueden serlo. Entonces, no sustituimos a estos profesionales, sino que complementamos el rol. Muchas veces, por los tiempos, no hay ese espacio a que nos expliquen, a que nos terminen de traducir toda esa jerga. La doula está familiarizada y la puede traer a un lenguaje más coloquial, a un lenguaje que podamos comprender todos. También hay muchas preguntas que quizás no llevamos a los médicos porque nos parecen banales o nos parecen fuera de lugar. Pues la doula está, desde su experiencia, para responder muchas preguntas que tienen que ver más con lo humano, con lo físico, con la experiencia, cómo se hace, cómo se prepara la habitación de un bebé, que en realidad al principio no necesitaríamos ninguna habitación para el bebé porque si va a haber lactancia, ese bebé, esa criatura, necesita piel con piel, necesita estar lo más cerquita posible de mamá o de esa figura maternante. Entonces, a veces ponemos mucho énfasis y, por supuesto, en los últimos meses de embarazo tenemos todo listo y también entonces ayudamos a ver cómo vamos a poder generar un entorno en nuestra habitación para poder estar bien cerquita de nuestra criatura, sobre todo por la noche, donde es muy importante que nuestra criatura mame muchas veces porque así se asegura la producción de leche. Entonces, no va a ser muy práctico tener que levantarnos, irnos a otra habitación, aunque tengamos la mejor mecedora. ¿Por qué? Porque va a ser que nos desvelemos. Entonces es mejor tener a nuestra criatura bien cerquita de nosotros. Luego, cómo preparar el parto. Y no sólo a una condición física y mental sobre si has tenido alguna vez dolor de muelas o dolor de oídos, que es enloquecedor, un parto no es desde ese lugar. ¿Por qué duelen las contracciones? ¿Qué está pasando con nuestro útero? ¿Cómo podemos utilizar métodos naturales que alivien el dolor, la respiración a nuestro favor, el movimiento a nuestro favor, cómo a través de un masaje del agua caliente, de aromas, de plantas, de un montón de cosas naturales, podemos manejar ese dolor esperable de un parto? Ese dolor que no implica sufrimiento. Es un dolor que no necesitamos llegar a sufrirlo. Porque además hay avances de la medicina y si realmente lo estamos pasando mal, podemos pedir una anestesia, podemos pedir un gas para que nos ayude a aligerar ese dolor. El tema es, ¿cómo trasciende en mí esa contracción que hace que mi útero comprima al bebé para ayudarle en esa bajada y en esa transición a la vida? Entonces ayudamos también a transformar esos desconocimientos en herramientas a nuestro favor. Podemos ayudar a escribir el plan del parto, tenemos un documento oficial del gobierno de España que es el plan de parto y nacimiento, donde luego cada familia va a elegir sus opciones y en los centros de salud nos ofrecen muchas veces un plan de parto ya adaptado a ese centro sanitario, pero el documento original tiene muchísimas más opciones. Entonces sí que es importante tener acceso al documento que se llama plan de parto y nacimiento. Sé que en otros países no existe, ya que tenemos internet, podéis apelar y buscarlo, el plan de parto y nacimiento de España y se puede aplicar en todos los lugares, porque en realidad es esa hoja de ruta, es esa planificación en la cual yo manifiesto cuáles son mis deseos principales. Luego, en el momento in situ podemos cambiar, no hay ningún problema. De esa manera nos vamos a conocer más, nosotras, nuestros compañeros que van a ser, o compañeras que van a ser aliadas en ese momento del parto y sobre todo si hay una dobla, la que respalda y asegura que ese entorno sea lo más refugiado posible, lo más cálido posible para que se siga manteniendo esa intimidad que hay en el calor de un hogar, aun que nos desplacemos a un centro sanitario. Entonces las doblas, cada vez con más fuerza, estamos presentes en nuestra sociedad. A mí me encanta estar en la Federación de Naturópatas Colegiados, que hayamos tenido este reconocimiento después de conversaciones y diálogos intensos, porque cómo aliarnos es tan importante, cómo dar a conocer un rol que antes se ejercía de mujer a mujer, porque nuestros entornos eran plurales, ahora vivimos cada vez en familias más nucleares, entonces necesitamos a esa persona que sea la que nos ayude en ese tránsito. Las doblas brindamos ese apoyo emocional, ese apoyo práctico, la información, por supuesto apoyamos tu toma de decisiones, la dula no guía hacia el camino que cree que es mejor para ti, no, la dula no da consejos, la dula abre el abanico de posibilidades para que tú elijas y pruebes alguna primero, y luego puedes ir cambiando. Esa es lo ideal, eso es lo ideal que debería hacer cualquier dula, abrir ese abanico de posibilidades sin sesgar, ni de un lado ni del otro, es abrir todo lo que sucede, todo lo que se puede elegir, para que tú, desde tu sentir, y desde tu vida, desde tu acompañamiento, a ver quiénes son las figuras de referencia para ti, luego, envuelta en ese entorno por la dula, puedas probar, puedas elegir, puedas decidir. Entonces, es muy importante nuestro rol en la maternidad y en la paternidad. El inicio de una familia muchas veces se da en una toma de decisión de queremos tener una criatura, y sin embargo no hemos indagado en cómo han sido nuestras infancias, qué me ha sucedido a mí, cómo lo han hecho conmigo, cómo lo han hecho con mi compañera o compañero, y entonces llegamos a tener una criatura en brazos, y empiezan un montón de diálogos en ese momento, en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Creemos que es muy importante, por supuesto, llegar a la maternidad y a la paternidad de una manera consciente y deseada, por supuesto que todas las criaturas no esperadas, si siguen adelante, también son deseadas, para también aligerar ese peso, y con un poco de toma de conciencia, de reconectar con nuestro cuerpo, con nuestro ser, de volver a aprender, porque realmente, si indagamos en nosotras, desconocemos muchísimo nuestro cuerpo en ese sentido, y también desconocemos cómo se actúa dentro de un hospital. Entonces, es necesario tener este conocimiento para estar seguras de cuáles son mis decisiones y de cómo se me va a respetar en ese momento único de la vida. Es verdad que las mujeres, que las gestantes, podemos tener varios partos, sin embargo, cada uno es único, y por descontado, el nacimiento de nuestras criaturas. Así que con esta charla, en este día tan especial, de mostrar esta mirada en femenino, reconociendo la importancia de la energía masculina, sobre todo en la concepción de las criaturas, somos mitad y mitad, así que estas semillas mágicas, que son nuestros óvulos y los espermatozoides, están presentes, también gracias a nuestros ancestros. Entonces, que disfrutes este día y cada día, me voy a despedir con mucho agradecimiento a todas las personas que hacen posible este congreso. Muchísimas gracias. Gracias.